¿Qué es el día de la fábrica? Nos ha sorprendido para bien y estamos muy contentos de eso, porque también habla de la necesidad de espacios de contención para la familia completa y está muy bueno que se cerquen los niños, las personas mayores, los adultos mayores. Así que la verdad que esta herramienta del punto digital nos viene excelente para eso, para poder dar un espacio de formación a la familia, de alfabetización digital, con todo lo que significan hoy las nuevas tecnologías. Bueno, ahora Laura les va a contar un poco mejor, pero la verdad que es un proyecto muy, muy importante. Nosotros también venimos trabajando en nuestro proyecto de Ciudad Inteligente, de Smart City, hace más de un año. Venimos trabajando con la Secretaría de Modernización de la Nación. Ellos nos han enseñado muchísimo en todo este tiempo. Todas las ideas que venimos implementando, no solo el punto digital que hoy inauguramos, sino todas las herramientas de digitalización, para ir mejorando los procesos administrativos, para facilitar también el acceso a los vecinos, al Estado. Bueno, lo trabajamos con ellos, que nos lo van implementando de manera gratuita. Así que una cantidad de herramientas muy importantes. Así que la verdad que más que agradecido a Laura Borsato, la subsecretaria, y también al Ministro Andrés Ibarra, por seguir acompañándonos, por marcarnos el camino de la digitalización, y por estar hoy aquí con este punto digital, que la verdad que es muy importante. Laura, bueno, bienvenida. ¿De qué se tratan estos espacios que llegan de la mano del Gobierno Nacional? Bueno, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí visitando la Villa hoy, acompañando esta inauguración. Muy contenta también de poder contar con un equipo en el municipio que apoya estas iniciativas, y claramente remarcando que esto es un esfuerzo conjunto, ¿no? Es una articulación entre Nación y el equipo municipal. Así que mi agradecimiento a todos los que han logrado llegar a este punto hoy. El programa de puntos es un programa que se extiende a lo largo de todo el país, que cuenta con más de 400 espacios, con un nivel de incorporación de nuevos puntos durante todo el año, planificado, o sea, para seguir creciendo. Y como desea Darío, son lugares de inclusión que invitan a las comunidades, a los vecinos de este barrio, en esta oportunidad, de poder acceder a todas las tecnologías que hoy son parte de lo que es la igualdad de oportunidades y la inclusión, ¿no? O sea, nosotros consideramos que hoy el factor de acceso digital y los oficios digitales, el desarrollo del talento digital, es parte del eje primordial, el de igualdad de oportunidades en el desarrollo de la inserción laboral. Entonces apoyamos muchísimo con contenidos estas iniciativas, con articulación de conocimientos a nivel nacional. Y eso cada comunidad lo aprovecha y lo potencia. Y aquí en Carlos Paz estoy segura que se va a aprovechar el máximo, más que estar articulado con otros espacios que también apuntan a las mismas necesidades. Así que, bueno, muy contenta de que esto, estoy segura, voy a volver y va a estar lleno de gente que aprende y vecinos que asisten para poder abrir el segundo. Bueno, Gómez Gesteiro, ¿algo importante, no? Para la juventud de la sociedad. No, la verdad, primero agradecer en nombre del Intendente Esteban Aviles, a la Secretaría de Modernización, a Laura Florencia, este contacto permanente que tenemos en términos de capacitación, el área de Darío, el área institucional y todo su equipo, tiene un apoyo incondicional, fundamental, diario, ya sea en forma personal o en vía remota, muchas veces las reuniones se hacen a distancia. Así que hoy tener aquí en nuestra fábrica, en este centro que está abierto para el público en general, primero pensado para el joven, pero cada vez que se va ampliando esta gama de posibilidades y también tenemos de diversas edades participando aquí, bueno, hoy hacer esta inauguración, volviendo a agradecer a la Secretaría de Modernización que hace las veces un apoyo fundamental para que nosotros avancemos fundamentalmente en lo que es esto, ámbitos de participación, de amplitud social muy importante, pero también en aquellos procesos de modernización administrativa necesarios para un Estado municipal. Este puede ser un primer paso, ¿no, Diego? Para continuar con las acciones. Totalmente, en realidad nosotros estamos muy contentos porque, como nosotros siempre decimos, el punto digital es como la frutilla del postre de un trabajo previo en materia de modernización que vienen realizando los municipios. Esto es así que Carlos Paz empezó con la digitalización de archivos, con tramitación electrónica. Bueno, les comentamos a ustedes en su momento cuando estuvimos acá con todo el equipo, trabajamos con otras herramientas y la verdad que la recepción no solo de incorporar nuevas herramientas para mejorar los procesos, como así también de cara al vecino, ofrecer herramientas que permitan, en este caso, inclusión digital y achecar todos los días más un poquito las brechas digitales, el municipio siempre se ha puesto, digamos, el trabajo al hombro, en este caso, bueno, la instalación también fue un éxito, pusieron todo un equipo de instalación en un día para trabajar a full y la verdad que quedó hermoso el espacio y por eso también los queremos felicitar. Y también tenemos una gran alegría porque sabemos que estos espacios, con estos equipos y con la coordinadora también que fue designada, Yamila, que va a estar a cargo del espacio, sabemos que sin duda esto va a funcionar y va a tener un impacto directo en el vecino de acá. Sí, Intendente, incorporando más cosas a este espacio joven, que de alguna manera era esa la idea, me imagino en un principio. Sí, bueno, de vuelta a repetir y agradecerle a la presidencia Laura de Florencia, agradecer al presidente Mauricio Macri la creación de estos espacios dentro de su ordenamiento de trabajo, los programas que está trabajando a nivel nacional, el federalismo, con el cual ha implementado este tipo de políticas y realmente para nosotros ha sido muy fácil, desde el primer momento de gestión de Mauricio, estas áreas se han marcado claramente una prioridad y tanto Darío como Daniel, cada vez que hemos tenido que tener una herramienta o actualizarla o modernizarse, fue un problema nuevo, hemos tenido realmente en todas las áreas del Estado, tiene que ver con este tema especial, la mayor de las facilidades. Y para nosotros estar acá, tiene una oferta descentralizada, tiene un barrio realmente popular y trabajador de la ciudad, que siempre se le dio la espalda de la administración, y creo que esto coincide con nuestra gestión comunitaria, estar al lado del joven, del vecino, de la tercera edad, o sea, un montón de herramientas que eran complicadas, que en Carlos Paz estaba esta oferta, pero no de la gratuidad, no del Estado, y para nosotros realmente nos llevan de orgullo tener esta fábrica viva, con este tipo de programas que nos jerarquice, que seguramente nos va a potenciar en futuros trabajos. ¡Gracias!